¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén super genial el día de hoy y bueno otro día más y otro video de Saint Seiya The Artist Chapter y bueno el día de hoy me siento super genial, super contento, así es chicos y yo sé porque ustedes, sé que ustedes lo saben y es porque ya estamos en el día final del sorteo, así es chicos y chicas, ya estamos en el día final del sorteo de los 10.000 suscriptores, así que todavía tienes este video para participar y el día de mañana vamos a estar subiendo un directo para estar precisamente haciendo este sorteo y ver quién se va a ganar estos tomos de Saint Seiya The Artist Chapter que está bastante interesante y el día de hoy vamos a hablar de Linus de Tauro, un caballero bastante, por así decirlo, interesante y es que todo lo que hemos visto de esta saga pues se me ha hecho bastante pues llamativo, llama bastante la atención, pero el día de hoy hablemos de Linus de Tauro, yo soy Maximus de Géminis y comencemos Su fuerza física es enorme pero su mayor atributo es la agilidad, como todos los guerreros taurinos, Linus tiene una tremenda fuerza unida a una velocidad enorme para atacar, él es muy bien humorado y siempre vistoso con las personas, muy parecido al de Varane de Tauro, es una persona querida por los habitantes del santuario, por ayudar a las personas en problemas cotidianos, Linus ama la naturaleza y tiene un aprecio por todo lo que existe, tiene un corazón enorme, tiene una excelente amistad con el Elena de Aries y conversan constantemente sobre los asuntos que implican el santuario, Linus no usa técnicas clásicas de los caballeros de Tauro, como el gran cuerno, pero desarrolló algo más que ellos, controla el poder de la gravedad y puede aplastar sin pena a sus oponentes, aumentando el peso de sus cuerpos, o puede repeler ataques, ralentizando ataques ajenos, además de también transformar su cuerpo en personas estrellas y estrellar a sus adversarios Es de nacionalidad española, encuentro su apariencia, al igual que al de Varane de Tauro y los caballeros de Tauro, es bastante musculado y grande, con cabello medio largo café, ojos cafés y una pequeña barba en el mentón, además deje cejas pronunciadas y de ser un hombre bien parecido, muy adiferente de los otros caballeros de Tauro, que eran bastante feos de físico, o algo más toscos, al igual que los demás caballeros, cuando no está usando su armadura, está usando el traje típico de entrenamiento de todos los caballeros, en cuanto a su forma de ser, su carácter, es una persona bastante alegre y a la vez bastante sociable, muy amable, sonriente y se ha vuelto un gran amigo de Helena de Aries, con quien a menudo platica cosas relacionadas al santuario, amante de la naturaleza y de la vida, es un caballero con un gran carácter y un gran sentido de la justicia y amor por todos los demás Ahora en cuanto a sus habilidades, además de ser bastante ágil y fuerte, puede moverse a la velocidad de la luz y resistir su armadura a un ser absoluto antes de romperse, pero muy a diferencia de los demás caballeros dorados de Tauro, él tiene técnicas bastante diferentes, con las cuales puede manipular la gravedad de sus enemigos y de todo el lugar alrededor, así como realentizar las técnicas de sus adversarios, además cuenta con la capacidad de convertir su cuerpo en estrellas, para así estrellarse en cada uno de sus enemigos, lo que sustituiría un poco lo que es el Great Horn, con los caballeros comúnmente conocidos El nombre, Linus o Linus, es de origen latín, es un significado variante de la latina del nombre griego Linus, del cual también procede la palabra Lino Ahora en datos de la mitología griega, Linus era conocido como el hijo de Apolo y de la musa Urania, aunque es posible también hacerlo hijo de Tercicor o Calliope Otros dicen que en lugar de ser hijo, sería el esposo de Urania, hijo entonces de Hermes y Medusa, de algunas fuentes se le considera el creador de la poesía lírica Como hermano de Orfeo, le enseñó a este la música, pasó a habitar en Tebas y allí fue designado como instructor de música de Heracles A quien enseñó a tocar la lira, en una ocasión en que reprendió agriamente a su pupilo, este perdió los estribos y le golpeó con el instrumento en la cabeza, causando así su muerte Es la personificación de un treno o himno fúnebre de la música griega, y bueno es un personaje exclusivo de Saint Seiya The Artist Chapter Pero bueno chicos y chicas, si te ha gustado el video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones Para que cada que estemos subiendo algún video o algo por el estilo se te esté notificando hasta tus dispositivos También siguenme en Namino y en mi página de Facebook de Maximus Sephiroth Donde me gusta estar platicando con cada uno de ustedes, estar subiendo diferentes cosas, del gimnasio, de otras cosas, en fin, diferentes memes que estamos compartiendo Y aún cada que estamos subiendo algún video Y bueno no te pierdas el directo del día de mañana donde vamos a estar sorteando precisamente esos tomos del manga Donde vamos a estar haciendo el sorteo en vivo para todos ustedes chicos y chicas Y que bueno que gane el mejor de todos o el que haya escrito más comentarios, no sé, pero ahí espero todos sus comentarios chicos y chicas Y en verdad mucha suerte a todos ustedes Bueno no me quiero ir sin saludar a cada uno de los anime gamers que estuvieron comentando en el video anterior Así que quiero mandar un gran saludo para Felipe Rojas Para Alex Nicolás Para Jofre Herrera Sánchez Para Luca Rukami Para Ayori Apolinar Para Stinger Prime 117 Para Ayori Para Croc E Para Marcos Tuesta Para Carlos Francisco Vargas Chinchilla Para Darío Cuñalata Para Andrea Soto Para Moisés Villalobos Para Guillermo Quesada Para Miguel Bergalio Para Marlon Hurtado Para Jorge Alberto Rivas Para Fernando Cortés Para David Valenzuela Para José Eduardo Rodríguez Para Viviana González Centeno Para Johanna Rivers Para Marcelo González Para Nora Meléndez Para David S.A. Para Kevin Rodríguez Para José Marcial Para Brittany Engel Para Juan Marco Zulca Para Sergio Gasca Para Yuri Leida Palencia Para Nathalie Salazar Para Mauricio Ujol Para Depochi Antobi Para Saúl Gerardo Flores Vázquez Para Oscar Aquino Para Diego Meléndez Para Aldo Sayas Ekato Para Ana Fuentes Para Joshua Turuko Para Sijima de Digo Para Rocking Aldeol Para King Dragon Para Cable de los Anime Gamers Pues les mando un abrazo Súper fuerte Anime Gamers Saben que los quiero muchísimo Les mando un fuerte Galaxian Explosion Desde la casa de Géminis En el Santuario Nos vemos Hasta el siguiente video Bye 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 Bye